Doctor, tengo un problema. Vamos, hombre, nada puede ser tan grave, anime esa cara. Me gusta la gramática. Dígame una cosa, ¿cuáles son los síntomas que está usted experimentando? Bueno, pues me fijo en todos los errores gramaticales. Si leo en algún cartel, por ejemplo, en la calle algo que no está escrito correctamente o la gramática o la ortografía tiene fallos, pues siempre llevo un rotulador encima y lo corrijo, lo tacho, lo pongo bien. ¿Qué pasa cuando ve un manual de gramática? Me pica todo, me escuece, me lloran los ojos, tengo sudor frío y además, no sé si esto es normal, pero hay una voz en mi cabeza que dice, léelo, léelo, léelo. Hay una terapia experimental alternativa que, bueno, corre el bulo, se dice que puede mitigar, disminuir un poco los síntomas de la gramatitis aguda, que es una enfermedad muy grave, muy grave. Lo que ocurre es que como efecto secundario, pues puede matar de aburrimiento. Lo que sea, doctor, lo que sea, haré lo que usted me pida, lo que usted quiera, lo que sea. Es urgente que tome la primera toma de esta medicina, de esta terapia, lo antes posible, antes de que se extienda el virus y no haya manera posible de pararlo. Es horrible, las últimas fases de esta enfermedad son terribles, terribles, de verdad. Así que, mire hacia allá y preste atención. Hola amigos de Spanish from Spain, yo soy Reyes, bienvenidos, bienvenidas una vez más, queridos estudiantes. Y bueno, me imagino que estáis aquí porque el médico, vuestro doctor, os ha dicho que tenéis que ver Spanish from Spain si sois adictos a la gramática. Bueno, pues, claro, si uno es adicto a la gramática, tiene que ir forzosamente, ¿no?, a un psiquiatra, a un psicólogo, en fin. Bueno, es broma porque la gramática es muy interesante y aquí lo vais a ver. Vamos a aprender algunas reglas avanzadas sobre los sustantivos, que seguro que muchos de vosotros no conocéis, y lo que es todavía más jugoso, que muchos nativos que hablan español tampoco saben, así que podéis, sí, podéis enseñar español a algunos nativos. Primera regla que os voy a enseñar. Algunas palabras en español empiezan por el sonido a y son tónicas, es decir, la sílaba donde recae el golpe de voz es la a, la que tiene el sonido a, por ejemplo, hacha o águila, alma, arma, hambre. ¿Qué es lo que ocurre con estas palabras? Que son femeninas, pero en lugar de ser introducidas por el indefinido, por el definido la, van introducidas por el, ¿vale?, diríamos el arma, el alma, el hambre, el águila, el ave. Lo que ocurre también es que, además, vamos a usar los indefinidos, es decir, un, y también los cuantificadores algún y ningún, es decir, yo diría ningún arma, no ninguna. Dejadme que os enseñe ahora algunos sustantivos que son ambiguos. Los sustantivos ambiguos son aquellos que admiten el y admiten la. Por ejemplo, la palabra mar se puede decir el mar o se puede decir la mar. Los marineros, la gente que trabaja en el mar o la gente que vive del mar, utilizan el femenino, el artículo femenino, en lugar del masculino. Generalmente se usa más el mar en masculino, pero se puede usar en femenino. El azúcar es una palabra que se puede usar en masculino o en femenino, puedo decir el azúcar o puedo decir la azúcar. Generalmente se usa más el masculino también, pero no es incorrecto. El calor o la calor también son aceptadas, o estaríamos hablando de un sustantivo ambiguo, que admite las dos formas de género en el artículo. Es más común decir el calor, pero en algunos registros más populares, se utiliza en casas o en familias más humildes, se utiliza también el artículo femenino la, para decir la calor. Y luego tenemos una serie de palabras, de sustantivos, que casi nadie sabe, que se utilizan igual, es decir, que son ambiguos, se pueden usar con femenino o masculino, pero vosotros ahora sí que lo vais a saber. Por ejemplo, el vodka. Vodka viene de una palabra rusa, su origen es ruso, y hay muchos seguidores del canal que aprenden español y son rusos, que me rectifiquen si me equivoco, pero etimológicamente lo que quiere decir la definición de vodka es agüita. De modo que agua es una palabra femenina en español. Nosotros casi siempre decimos el vodka, pero la vodka estaría admitido. El análisis. Siempre decimos el análisis, pero el análisis también puede ser la análisis. La sauna. Siempre decimos en este caso en femenino, la sauna, pero también podemos decir el sauna. Tizne. El tizne. El tizne es esas manchas negras que deja el carbón, la madera, cuando está quemada, mancha, ¿verdad? Si la tocamos, pues aquello con lo que toquemos el tizne se quedará negro. Bueno, pues el tizne es el tizne, pero también es la tizne. Como veis, hay una serie de palabras que vosotros podéis utilizar en femenino si queréis, y que podéis hacerlo para vacilar a un español y decirle, pues lleva cuidado con la tizne, que te vas a manchar de negro. Y aquella persona probablemente os corrija. Y qué placer más grande puede haber que el de corregir a un nativo y decir, toma ya. No, no, es que, perdona, pero tizne es un sustantivo ambiguo, admite él y admite la también. Le llega el turno a los sustantivos epicenos. Son aquellos sustantivos que usamos para seres vivos, que tienen sexo, y los vamos a utilizar con un solo género. Pero este género nos va a servir para nombrar a personas o animales hembras o machos. Vale, dejadme que os ponga un ejemplo para que lo veáis más claro. Yo digo el rinoceronte, ¿vale? Siempre utilizo el masculino. Incluso cuando el rinoceronte es hembra, yo diré el rinoceronte, nunca digo la rinoceronte. Yo lo utilizo también, por ejemplo, este sustantivo epíceno para hablar de la jirafa. Es femenino la jirana, la jirafa, el artículo. Pero el sexo puede ser masculino, de modo que sería la jirafa macho. Además de estas palabras, por ejemplo, hay una muy común que es persona. La persona es femenino, pero la persona puede ser un hombre o puede ser una mujer. Y por poner un último ejemplo, tenemos la palabra víctima, que sería otro sustantivo epíceno, porque la víctima puede ser un hombre o puede ser una mujer. Bien, cuando estamos tratando, o cuando hablamos o empleamos esta serie de sustantivos, lo que tenemos que hacer, si el enunciado lo requiere, es señalar que es macho o es hembra. Por ejemplo, la víctima era un hombre de 46 años. Es necesario o es relevante que yo especifique si esa víctima era un hombre o era una mujer. De modo que tengo que hacerlo. Vale, pues vamos ahora a ver una regla muy controvertida con respecto al género. Controvertida, sobre todo, en estos últimos años o en esta última década especialmente. Hablamos del masculino genérico. Para los que no sepáis o no os suene el concepto de masculino genérico, seguro que lo conocéis, pero tal vez no por ese nombre, pues el sustantivo, el masculino genérico, es el masculino que empleamos cuando hay hombres y mujeres o hay, están los dos sexos dentro de un enunciado. Por ejemplo, yo digo los trabajadores o los estudiantes que ven Spanish from Spain son muy trabajadores. Los estudiantes, me refiero a los estudiantes que son chicos y los estudiantes que son chicas. Esto es lo que dice la regla, que cuando hay, cuando encontramos los dos géneros, utilizamos el masculino. Si yo voy por la calle, me encuentro con un amigo o con una amiga y quiero preguntarle acerca de sus hijos, le digo ¿cómo están tus hijos? Aunque esa persona tenga hijos e hijas. Yo empleo el masculino. Hay un uso o una excepción que es el uso que se hace de cortesía. Por ejemplo, cuando vemos un programa de televisión, o cuando comienzan una obra de teatro, o vemos un concierto y se dirigen a nosotros, a veces empleamos el señoras y señores, amigos y amigas, chicos y chicas, en este caso estaríamos hablando pues de una expresión de cortesía que lo permite, ¿vale? Que gramaticalmente, lo que nos dice la gramática española es que ese uso es adecuado. Y también lo vamos a usar, o está permitido usarlo, cuando el enunciado es un poco ambiguo o queremos dejarlo claro, queremos que nuestro enunciado esté claro que nos referimos a hombres y mujeres. Por ejemplo, el ejército antiguamente era de hombres, solo los hombres iban al ejército. Ahora el ejército, además de ser profesional, pueden ir al ejército. Hombres, y mujeres. De modo que yo digo, los españoles y las españolas pueden ir al ejército, porque si dijera o usara el enunciado los españoles, habría personas que pensarían que en el ejército español solo van hombres, y no es el caso. Bueno, es una norma controvertida, la del genérico masculino, y es probable que en sucesivos años, pues, siga habiendo controversia o pueda cambiar alguna cosa. Yo, a veces, utilizo el, digo, chicos y chicas, alumnos, alumnas, me parece que es una forma más inclusiva de hablar. Pero, lo que dice la gramática es lo que he explicado. Otra curiosidad avanzada sobre los sustantivos. Hay palabras que se pronuncian en masculino o en femenino. Por ejemplo, tenemos la palabra gorro o gorra. Muchas personas dirán, bueno, debe ser una palabra ambigua que se pueda decir el gorro o la gorra. Pero, no, no, lo que ocurre es que estas palabras que os voy a enseñar ahora son diferentes, tienen un matiz de significado diferente. Por ejemplo, aquí tenemos una gorra. Esto es una gorra. Pero, si yo, en lugar de gorra, digo gorro, pues, entonces, me estaría refiriendo a algo que viene a ser más así. Esto es un gorro, un gorro de lana. Lo otro que veíais antes era una gorra. Vale, esto que tenemos aquí es una bolsa, ¿vale?, es una bolsa de tela, ¿sí?, es larga, y también tenemos un bolso, pero esto es una bolsa, ¿vale?, tiene las tiras largas, normalmente nos la colgamos así en el hombro y metemos cosas, es una bolsa de tela. Las bolsas de plástico que podemos, cuando compramos cosas, ¿vale?, las bolsas de plástico o de papel que nos dan en el supermercado, son bolsas, en femenino. El bolso es una prenda, o al menos es, bueno, es algo que llevan las mujeres, pero se utiliza en masculino. Esto sería un bolso, hay una diferencia, ¿verdad?, entre llevar un bolso o llevar una bolsa. Esto es un bolso. No hemos terminado, no, no, mirad, aquí tenemos un cesto. Los cestos son más altos que anchos, ¿vale?, esto es un cesto. Aquí, en este caso, tenemos cosas, tengo cosas de los niños, las vías del tren, de un tren que tienen. Bueno, pues esto es un cesto. Y ahora os voy a enseñar una cesta, para que la veáis. Vale, pues esto es algo más parecido a una cesta, ¿vale?, esto de hecho es una cesta. La cesta es más ancha, como veis, es más ancha que alta, ¿vale?, las hay de diferentes tipos, tanto cestos como cestas. Pero la cesta es más ancha que alta y el cesto es más alto que ancho, esa es la particularidad, la gran diferencia. Pero aquí no acaba la cosa, porque también tenemos un huerto y una huerta. ¿Qué diferencia hay entre un huerto y una huerta? Bueno, pues que el huerto es más pequeño que la huerta. Si tenemos un jardincito en casa donde plantamos algunos tomates, pimientos, calabacines, cebollas, pues eso es un huerto. Sin embargo, si tenemos una extensión grande de terreno donde plantamos muchas hortalizas, muchas verduras, eso sería una huerta. ¿Especie o especia? Bueno, dos palabras muy similares, que tienen un mismo origen, vienen de la palabra latina especie, pero que tienen significados diferentes y a veces los nativos incurrimos en un error que os voy a explicar. Bueno, especie, cuando hablamos de especies hablamos de diferentes tipos de una cosa, hablamos de especies de animales, pues diferentes tipos de animales. Especies de plantas, hablamos de diferentes tipos de plantas. A veces, también con especie, es muy común usarlo con el sentido de algo que es similar o se parece a otra cosa, pero no es exactamente eso. Por ejemplo, un chaleco es una especie de chaqueta, pero sin mangas. Los chalecos son muy parecidos a las chaquetas, pero no tienen mangas. Este es otro uso muy general, muy común de especie. Además, tenemos una expresión que es pagar en especies. Cuando yo pago en especies, es que no pago en dinero, lo que hago es pagar con otros objetos, ¿vale? Puedo hacer una compra con alguna persona y en lugar de darle dinero, pues le doy mi coche, o le doy una moto, o le doy cromos del Pokémon. Bueno, en fin, puedes hacer un pago en especie con lo que quieras. Además, una particularidad sobre esta expresión, pago en especies, se puede utilizar tanto en singular como en plural, en plural. Pago en especie, pago en especies. Y aquí, amigos, amigas, estudiantes, es donde os cuento el error que cometen los nativos. Porque en lugar de decir pago en especies, dicen pagas, o a veces decimos pagar en especias. Pagar en especias significaría pagar con especias, que las especias son estos vegetales, estos condimentos que utilizamos para dar olor a la comida o para dar un sabor especial. La pimienta, el orégano, el romero, el azafrán, bueno, pues estas cosas son especias. Si un nativo dice que pagan especias, pues, no sé, qué cara se le quedaría a un vendedor si le compramos algo y luego le pagamos con tomillo, con romero o con colorante, ¿no?, con la azafrán. ¡Listo! Pues ya hemos visto reglas muy avanzadas, incluso podemos permitirnos el lujo de corregir a los nativos, porque a veces no empleamos los nativos, incluso podréis corregir a un profesor de español, claro que sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, pues estas son las normas, ¿vale?, ya sabéis que a veces la norma contradice a lo que ocurre en la calle, ¿vale?, pero, bueno, vosotros ahora sois un poquito más sabios y conocéis más en profundidad el español que muchos nativos. Esto es lo que tiene también aprender una lengua extranjera, que estudiamos la gramática. Los nativos no estudian la gramática o la estudian cuando son pequeños y luego se olvidan, de modo que vosotros sabéis más de gramática que muchos nativos. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, le das al like, compartís y os suscribís. Nos vemos la semana que viene, hasta entonces, cuidaos mucho, chao.